Oh Oh Sound time Dj plano En el cuarto oscuro Diciendo la verdadera música Y aqui ustedes no se ven A bailar vamos a bailar A bailar vamos a bailar A bailar vamos a bailar A bailar que te voy a quemar Y 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 a ponernos ratatá A bailar, vamos a bailar A bailar, vamos a bailar A bailar, vamos a bailar A bailar que te voy a quemar Y 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 a ponernos ratatá Yo quiero bailar Yo, yo Yo quiero bailar Ay, yo quiero bailar, yo, yo, yo quiero bailar, ay, yo quiero bailar con una jodida loca Que el ladrico me encuerda la boca, que vaya a la esquina y consuma la Coca-Cola Pa' que me mueva la cola, que me pase la Wii, pa' ponerme en cura Que me rompa la vaina, dando cintura, que me diga, hey ya yo estoy dura Vamos a hacer más la frescura, yo no tengo los ojos azul Pero te llevo pa' Singapur, no tengas miedo a pasar las cul Los bolsillos a la percha siempre están full, tú sabes que tengo mi cuerpo De los palomos ya yo estoy alto, dame lo mío, toma lo tuyo, te puyo, te puyo, te puyo, te puyo A bailar, vamos a bailar, a bailar, vamos a bailar, a bailar que te voy a quemar Y a quemar, y a quemar, y a quemar, y a quemar, y a ponernos ratatá A bailar, vamos a bailar, a bailar, vamos a bailar, a bailar, vamos a bailar, a bailar que te voy a quemar Y a quemar, 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 y a ponernos ratatá. Yo quiero bailar, yo, yo, yo quiero bailar ahí. Yo quiero bailar, yo, yo, yo quiero bailar ahí. Esta bonota, si se nota, vamos pa' la pista, suda gota a gota. Se está olvidando y compartimos en copas. Aquí estoy peluca, te beso en la boca. Bailamos danzol, bailamos la soga. Yo también puedo partir y esta noche te toca. Prendemos la hooka, yo sé que te gusta. Yo traje mi guay, yo bailemos la yunca. Yo quiero ver como tú te involucras. No va pa' que te pongas, no te pongas bruta. Dejate llevar, ven, disfruta. Ven, vamos a bailar y no paremos más nunca. Wow, wow, lo hacemos bien de santo y quedamos pegados. Wow, wow, lo hacemos bien de santo y quedamos pegados. A bailar, vamos a bailar, a bailar, vamos a bailar, a bailar, vamos a bailar, a bailar que te voy a quemar. Y a quemar, 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 y a quemar. Y a quemar, 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 y No voy a pa' que te ponga, la percha, la bebida de papi, Bacanín, la rabia, Kering Jr., DJ Criple, que bien, los artesanos, la percha, no voy a, nosotros lo hacemos maduro, viste, en el cuarto oscuro. Yo te miro y se me corta la respiración, cuando tú me miras se me sube el corazón, y en un silencio tu mirada dice mil palabras, la noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, los corpos de si, un inmenso vacío, esperando amor, esperando amor, bailando, bailando, ese fuego por dentro va enlouquecendo y a gente subando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, a nuestra melodía, tem calor, tem fantasía, hasta filosofía, es desejo que vicia, no aguento más, no aguento más, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche loca, pensar la noche loca, iraki pensar tu boca, yo quiero estar contigo, sorrir contigo, danzar contigo, vivir contigo, una noche loca, tão tremenda e loca. Tu me miras y me llevas a otra dimensión Levo a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Sobrino acelera mi corazón Que ironía del destino no poder tocar a ti Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Los corpos vacíos, inmenso, vacío, esperando amor Bailando, bailando, bailando Este fogo por dentro va enlouquecendo y a gente sumando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más A nossa melodía tem calor, tem fantasia Até filosofia é desejo que vicia Y no aguento más No aguento más No aguento más No aguento más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Ay, me sartuó Y me sartuó Yo quiero estar contigo Sorrir contigo Dançar contigo Viver contigo Una noche loca No tremendo Ay, me sartuó Bailando, bailando Bailando, amor Es que se me bailó Me levanto por la mañana Siento un latir el ritmo en el alma Abro la ventana y siento el calor del sol En mi cara un rayo de luz Parece imprimirse en mis semejanzas Ahora la siento es la...